No, no, no entiendo qué fue lo que pasó, de verdad, ingeniero, pero no se preocupe. ¡Bonito! ¿Qué estás haciendo? Ah, eh, aló, sí, ingeniero, qué pena, no, sí, sí, yo la escucho claramente, sí, cuénteme. No se preocupe, yo ahora ya mismo le voy a enviar, eh, sí, señor, los planes, es que en caso usted no sabía que la impresora T830 tiene bastantes privilegios, ¿sí? ¿Usted sabía, sí, señor, que esta impresora ha sido diseñada para poderse trabajar en espacios, incluso hostiles, como en ambiencias de construcción? Esta impresora está protegida para poderse utilizar en espacios tan difíciles para que usted la pueda mover a cualquier parte. Ay, ingeniera, ¿está bien? Ay, sí, sí, estoy bien, estoy bien. Es que no es seguro, Sire, no es seguro, está claro. Bueno, lo importante es eso, ¿no? Además, si usted quiere, eh, la puede desprender de la base, es precisamente que ella, eh, da su propia red. Usted puede estar en un desierto, puede estar en el Cabo de la Vena, o puede estar en el desierto del Sahara. Pero si usted tiene la aplicación en su celular, permite tres palabras. Una es movilidad, dos, facilidad de uso y tres, multifunción. Que, por ejemplo, muchas constructoras tienen sus protes en las oficinas, pero quieren ir a los puntos donde están desarrollando el proyecto para imprimir, no solo mandar a una persona con los cuidados de impreso. Entonces, ¿qué pasa? Las impresoras las llevaban, pero tenemos unos agentes externos que nos pueden dañar las máquinas, como es el polvo, como puede ser la lluvia, los cuadernos, los libros, y hay una impresora multifuncional o una impresora que eso también permite un formato. Para estos clientes, acceder a una impresora que tuviera escáner era difícil, por, digamos, los costos de otras impresoras que eran del duento para un mayor teléfono. Entonces, esta impresora ahí en Colombia nos va a servir muchísimo para el nicho para portafolos, para medianas empresas, que es el que venimos a ganar. Y ahí es ahí donde desarrollamos la T730-830 y mejoramos unas que ya teníamos, que son la T2500, pasó a ser T2500-30, la T1500 pasó a ser T2500-30, y la T920 pasó a ser T930. En Colombia, teníamos una historia, teníamos la multifuncional T1200-NPP, era la referencia, pues quedaba más de 18 mil dólares. Entonces, para una papelera comprarse, esa multifuncional le ha complicado y muchos hicieron el esfuerzo. Se hizo desarrollos, entramos con la T2500, entonces ya el precio, ya bajó más o menos a 11 mil dólares, que más o menos la podríamos encontrar en 12 mil dólares en el mercado. Entonces, estamos buscando los espacios, igual, si queremos una producción más alta. Cuéntanos, ¿cuáles son las expectativas de Hewitt Parka? ¿Cómo está el nuevo flotter que inicia su mercado aquí en Colombia, especialmente para arquitectos, para proponerías, para personas que trabajan con el diseño? Bueno, mi nombre es Hilda Duque, soy la gerente de producto de East Angels para Colombia. Y te cuento que tenemos muchas de las altas expectativas, porque este es un flotter multifunción. Colombia es uno de los países que ha optado más rápido el tema de multifunción, que es imprimir, escanar y copiar. De hecho, este nuevo flotter está diseñado para que lo puedas sacar, no solo a tener en la oficina, sino también sacarlo a otros ambientes de trabajo que son un poco más inóspitos. Trae un case que puedes borrar el flotter y así te lo protege de polvo, de agua, de agentes externos que lo puedan dañar. Aparte de eso, la movilidad que presenta, no necesitas una red Wi-Fi para poderlo manejar y levantar tus impresiones desde el teléfono móvil, desde el computador o desde tu tablet. ¿También se puede imprimir, digamos, a través de correo electrónico? ¿Ve que otras personas de Hewitt Parka lo pueden hacer? ¿Esta tiene esa capacidad también? Sí, igualito. Funcionamos desde esa partida exactamente igual con las otras impresoras de InGen, enlace de Hewitt Parka. ¿Ya está disponible en el mercado colombiano? Sí, señor. Ya lo tienen los mayoristas, los canales ya lo pueden comprar, ya trajimos unas unidades. Hoy en la noche tenemos un evento para el resorte final donde vamos a dar precios especiales a los que vengan y cierran sus negocios. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.